Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Que mal apunte Ala madre Habia uno mas cerca Ay perritas zora Zora trae ¿Sniper? ¿Dónde es? Atrás para la O Allá ¿Tiene un tanque? Viene buscando un tanque ¡Ah! Puta 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 Yo estoy el último ¡Ah! 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 El otro ¡Ah! 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 Ese maje otro Hulk me salió Ahí está La polla blindada de bala 4 Izquierda, derecha, ya lo vi No le vi No sé ponerme positivo y después neutral No le voy Uy, que bueno Música